En más información, la policía se encuentra investigando la muerte de un hombre de 35 años de edad que murió atropellado por el tren la noche de ayer. De acuerdo a la información preliminar, el conductor del ferrocarril de la compañía Kansas City Southern avisó a la policía que un hombre había sido atropellado en la cuadra 600 de la calle Moctezuma. De acuerdo a testigos oculares, el cuerpo del oxiso fue arrastrado por el tren por más de una cuadra. Por el momento, la policía dice que no hay elementos que indiquen que este caso sea un hecho criminal, pero están esperando los resultados de la autopsia para de esta forma concluir la investigación. La víctima fue identificada como Alfonso Castilla.